Para que entiendan, Mr. Records, camas, vamos a ver lo que pasa Mi nena no te arropes, esta noche es tu noche Ven conmigo pa' que azotes, en la cama habrá desote Nena, esta noche conmigo tu vas a perrear Nena, y hasta por la mañana haremos entrar Nena, esta noche conmigo tu vas a perrear Nena, y hasta por la mañana haremos entrar Te vemos, mami, que abre la noche, amémonos loba loca Si te roche yo quiero rozarte bien, sentir bien, llenarte de placer En mi mujer quiero rozarte bien, sentir bien, llenarte de placer En mi mujer, yo sé que tu gata me anda buscando La noche de mi nena que te estoy esperando Mi nena no te arropes, esta noche es tu noche Ven conmigo pa' que azotes, en la cama habrá desote Nena, esta noche conmigo tu vas a perrear Nena, y hasta por la mañana haremos entrar Nena, esta noche conmigo tu vas a perrear Nena, y hasta por la mañana haremos entrar Como esta noche te juro ninguna Ella misma no lo dice, ven tanto con la luna Y ruego, para que encienda tu fuego Y de una vez mi nena, pues te unas al fuego Esta noche no habrá pero, que valga y deja Que el deseo desalga, rozándonos, pegándonos, sin restricciones Pero si tienes miedo, gata por tus condiciones Mi nena no te arropes, esta noche es tu noche Ven conmigo pa' que azotes, en la cama habrá desote Nena, esta noche conmigo tu vas a perrear Nena, y hasta por la mañana haremos entrar Nena, esta noche conmigo tu vas a perrear Nena, y hasta por la mañana haremos entrar